Viajar, es un placer que muchos disfrutamos, y hacerlo en avión es el método más seguro existente, hasta hoy en día al menos, pero detrás de todo lo que vemos en un avión comercial, existen un montón de protocolos, que tienen un porqué, y varios secretos que te habían estado ocultando, algunos por seguridad y otros sin ninguna ración aparente. La próxima vez que te subas a un avión, vas a mirar todo con otros ojos, en busca de estos hechos. Aquí te presento, 9 secretos oscuros, que ninguna aerolínea quiere que sepas. 1. Las máscaras de oxígeno, no dan mucho tiempo para respirar. En caso de una pérdida de presión del avión, estas mascarillas caerán sobre ti, pero lo que nadie dice, es que los generadores de oxígeno, ubicados encima de cada asiento, solo pueden suministrarte aire, durante 6 a 10 minutos, que debería ser suficiente para que la nave aterrice. 2. La puerta del baño, no está realmente bloqueada cuando estás dentro. Esto se debe principalmente a razones de seguridad, y en algunos casos, abrir la puerta es tan fácil, como deslizar el cartel lavatory, hacia arriba, y listo. 3. Siempre apagan las luces, al aterrizar. Esto se hace para que, en caso de algún accidente, especialmente nocturno, a la hora de aterrizar, tus ojos ya estén habituados a la oscuridad, y puedas ver mejor las vías de escape. 4. Las bandejas, están muy sucias. Aunque los tripulantes de cabina, se esfuercen por mantener el avión limpio, las bandejas siguen siendo, uno de los lugares más sucios en la nave. El dato fue corroborado por microbiólogos, contratados para hacer el estudio. 5. Cuando un avión es secuestrado. Saliendo o llegando de la zona de aterrizaje, el piloto mantendrá los alerones en alto, para hacer saber a las autoridades del aeropuerto, que algo anda mal. 6. ¿Por qué hay ceniceros, si está prohibido fumar? La explicación es simple, si un pasajero decidiera fumar de todas formas, es mejor tener un lugar, donde éste pueda apagarlo, y botarlo cuando la tripulación se lo pida. 7. La verdad acerca, de los artefactos electrónicos, durante el vuelo. 8. ¿Has puesto un teléfono móvil junto a un micrófono alguna vez? Si lo hiciste, sabes que se escucha una molesta interferencia, que no querrás llevar en el oído mientras piloteas un avión. Esa es la razón. 8. Algunos aviones, tienen un armario para cadáveres. 9. Es inevitable que algunas veces, alguien muera durante un vuelo, y como cualquier persona, su cuerpo debe ser tratado con el merecido respeto. Para ello, algunas aerolíneas ya habilitaron un armario, para este tipo de casos en sus vuelos más largos. 9. El avión podría quedarse sin combustible. 10. Aunque no lo creas, esto ya ha ocurrido, y los pilotos logran llevar su avión a salvo, gracias a la Ram Air Turbine, que permite guiar la nave, mientras ésta planea por el aire. 10. El avión podría quedarse sin combustible, sin combustible, sin combustible, sin combustible, sin combustible. 11. El avión parece sin combustible, sin combustible. Gracias.